En la mitología eslava, este demonio hallado se llama Stociga, en polaco. En las creencias de otras culturas se le conoce como Strix, Strigori. Raramente conocido en la forma masculina, Struciga es algo similar al vampiro. En las creencias grecoromanas, una bruja se llamaba Strix, Strigori, que tomaba la forma de un pájaro al amparo de la noche. En las creencias de la antigüedad clásica, el Strix era un pájaro de mal augurio. Según algunos relatos, este ominoso pájaro de cabeza grande tenía un rostro humano, dedos humanos curvados como garras, alas de murciélago blanco grisáceo, ojos amarillos transfijados, cuatro patas y un pico largo y voraz, que se usaba para chupar la sangre de sus víctimas o alimentados de sus cuerpos. Se creía que su aliento estaba envenenado y sus víctimas eran con frecuencia bebés que dormían. Pero entre los antiguos griegos y romanos, esta criatura malévola se alimentaba más a menudo de espíritus vite, la fuerza vital, literalmente aliento de vida, de la víctima. Se creía que un cementerio era el lugar favorito de la criatura, donde su llanto generalmente se escuchaba por la noche. Las almas de las personas, que nacieron con dos corazones, dos almas y una doble hilera de dientes, se dejan acechar. Generalmente se convierten en Strixes. En la primera vida, son en su mayoría inofensivos y no muy diferentes de otras personas, porque su segundo diente crujiente es casi invisible. Más tarde, cuando sale su verdadero destino, sufren por su alteridad. En las creencias eslavas, el estruciga generalmente muere a una edad temprana, pero cuando una alma se va, la otra sobrevive para comenzar a cazar. Muchos de ellos pueden convertirse en búhos. Son cazadores solitarios, no se unen a otros que viven en grupos y no tienen más deseos que satisfacer el hambre. A veces, quieren venganza por el daño que sufrieron en su primera vida. Era posible defenderse contra el Strix colgando ramas de espino en la ventana, rociando el umbral con agua o dándole de beber la sangre de un cerdo, un sustituto de la sangre del niño. La criatura podría ser reconocida por el característico brillo azul que rodeaba su cuerpo por la noche. Sus víctimas podrían ser reconocidas por el hecho de que el ojo izquierdo siempre permaneció abierto e inmóvil. Los antiguos romanos creían que su diosa Karna, patrona de la puerta, también era una niñera divina y una protectora, que, mediante hechizos mágicos, ahuyentaba al Strix. Cuando el Strix aparecía ocasionalmente en la torre de la iglesia por la noche, este ave siniestra anunciaba una muerte inminente a todos los que estaban a su vista. En el folclore posterior del siglo XVI, estas criaturas demoníacas solían asistir al sábado de brujas, donde luchaban entre sí. Si un mortal accidental se desvió en el área y fue testigo de tal pelea, terminó siendo golpeado y con la llegada del amanecer perdió la memoria de todo el evento o discurso. Junto con la salida del sol, o al sonar las campanas de la iglesia por la mañana, tuvieron que terminar sus actividades nocturnas y volver a las casas abandonadas para ocuparse de tejer, hilar lana y coser camisas de lino. Si no se habían ido a la hora señalada, se suponía que se derrumbarían por la mitad y perderían sus poderes, de forma similar a los vampiros cuando sus poderes a menudo están limitados durante el día o durante el día. También Stikinium reguló, en el antiguo folclore de los indios Seminole de Oklahoma, tuvo que regresar antes del amanecer porque la luz del sol tuvo consecuencias desastrosas para que las habilidades sobrenaturales de la criatura volvieran a su forma humana. Del mismo modo, el enano que todo lo sabe albis en la mitología nórdica, que olvidó que su especie nunca podría enfrentar la luz del día, y desapareció. Espero que te haya gustado el video, si es así suscríbete y activa la campana para que recibas la notificación. Bendiciones hasta la próxima.